En el mundo del cine y las series, existen esas obras que son un éxito gigantesco, garrafal, que le generan montones de dinero a las productoras, tanto así que cuando estas obras se acaban, buscan la manera de sacarle el jugo a sus éxitos, creándose colas forzadas, historias apartes para nada necesarias y usualmente terminan siendo una basura. Pero en el día de hoy no hablaremos de esos desastres, hay excepciones donde los llamados spin-off son un completo acierto, ya que al final si fueron buenos. Seguramente ya conoces este término, pero si no, te lo defino rápido. Un spin-off es una película, serie, anime, libro y un largo etc. creado a partir de una obra ya existente. En el día de hoy vamos a ver una lista de 5 buenos spin-off de películas, de serie, de anime, etc. Este top está basado en obras que yo he visto, de las cuales tengo criterio, así que si hay alguna mejor que no he visto, pues no estaré en esta lista. Si consideras que algún spin-off de mejor o igual nivel no aparece aquí, pues déjalo en los comentarios. Yo estaré encantado de verlo. Para empezar, en el puesto número 5 tenemos la película de Animales Fantásticos, concebida como una línea de películas spin-off de la conocida saga de Harry Potter, con dos películas y una tercera en producción. Nos enfocaremos en la primera, ya que la segunda no cumplió con las expectativas de la mayoría del público y para mí la verdad no es muy buena. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. Caso que es muy diferente con la primera, ya que no es una obra de arte, pero tiene opiniones positivas en general. Y para mí funciona. No depende para nada de la saga principal de Harry Potter, tanto así que puedes verla sin haberte tirado las películas principales de la popular saga. La película se va al año 1926, donde nuestro prota, Newt Scamander, un mago experto en zoología, viaja a Nueva York con su maleta mágica repleta de animales peculiares dentro y por accidente un humano normal hace que se escapen por toda la ciudad, obligando a Newt a tener que atraparlos nuevamente, involucrándose en problemas mayores y en el proceso conoce a otros personajes que le darán color a la trama. Es una película bastante entretenida, con un tono familiar, aunque un poco más madura para niños pequeños. Tiene buenos efectos especiales, un muy buen reparto y excelentes enfrentamientos a nivel de Harry Potter e incluso algunos mejores. Pasando al puesto número 4, tenemos a Pulse in Boots, un spin-off sobre el gato con botas que sale en las legendarias películas de Shrek. A este peli quizás muchos no le tenían gran fe cuando se anunció, de entre ellos yo me incluyo. Tal vez se creía que era una versión de calidad reducida de Shrek, pero fue una tremenda equivocación. Este largometraje animado se volvió uno de mis favoritos y con razón. Si bien sigue manteniendo ese tono jocoso y cómico que caracteriza a las películas de Shrek, esta película tiene un enfoque ligeramente más serio y le sienta perfecto. Con una historia prácticamente nueva, ya que no tiene nada que ver con el cuento original del gato y aprovecha a personajes de otros cuentos como lo hacen las películas de Shrek, aunque esta misma no tiene ninguna repercusión en la historia principal. La trama nos cuenta las aventuras del gato con botas, de donde sale este seudónimo y su relación con su mejor amigo Humpty Dumpty. Ambos tendrán que aliarse por un objetivo en común, pero de mala gana ya que tienen un complicado pasado. Las relaciones y el desarrollo de los personajes se manejan muy bien, la animación no deja nada que desear y el antagonista principal de la historia es uno de los mejores de todo DreamWorks, una película 100% recomendable. Antes de continuar, el típico pero siempre importante recordatorio. Si este video es de tu agrado, recuerda darle like y la mejor forma para ayudarme es suscribiéndote y dándole a la campanita. Así también recibirás más contenido relacionado a películas, series y animes. Regresando con el top y esta vez con una serie anime, en el puesto número 3 tenemos a Saint Seiya de Lost Canvas, o conocida en español como Los Caballeros del Zodíaco y El Lienzo Perdido. Esta es una serie anime spin-off basada en el anime del mismo nombre Saint Seiya. La trama se mueve a una época completamente diferente de la historia original, donde otros personajes se ponen en la piel de los Caballeros del Zodíaco, recreando o reescribiendo algunas historias basadas en la mitología griega y enfocándose en la Guerra Santa. Los personajes están mejor desarrollados, la historia se cuenta en tan solo 26 capítulos, con una animación excelente y por supuesto con mucho menos relleno y escenas alargadas en comparación con el anime original de Saint Seiya. Esto y otros elementos han hecho que algunos digan que The Lost Canvas es incluso mejor que el anime original, una afirmación bastante osada para un fandom tan sólido como lo es el de Los Caballeros del Zodíaco. Pero si me lo preguntan a mí, yo veo estas razones bastante objetivas. El universo de Star Wars es sin duda una de las franquicias con más material explorable, un mundo tan amplio del cual sin ningún problema se puede sacar toda clase de material sin que se sientan forzados. Y por supuesto ellos han sabido aprovechar esto, haciendo series como Clone Wars, Rebels y The Mandalorian, que han sido un completo éxito. Y en el caso de las películas, el puesto número 2, Rogue One, una película spin-off de la saga principal de Star Wars, la cual, al igual que los episodios 1 y el episodio 4, puedes ver sin haber visto nada antes de Star Wars. Con esta puedes introducirte sin ningún problema. En la película tenemos a un ingeniero llamado Galen Erzo, que vivía pacíficamente en las afueras con su esposa e hija. Tras ser despojado de ellas, es obligado por el Imperio a construir una peligrosa arma capaz de destruir planetas. Sin embargo, él dejó en esta arma una contramedida para destruir a la misma. Aunque no será tan sencillo, ya que la ubicación de dicha medida solo se encuentra en los planos del arma. Su hija, Jean Erzo, quien creció en ambientes hostiles tras ser separada de su padre, incentivada por terminar lo que empezó él, junto a otros personajes, forman un escuadrón llamado Rogue One, quienes embarcan en una misión casi suicida para conseguir los planos del arma. Una película bastante digna de la saga Star Wars, que viene a enriquecer este universo y a darle sentido a algunas cosas, muy entretenida, con efectos especiales excelentes, y con algunos cameos interesantes para los fans de la saga. Y finalmente, en el puesto número uno, tenemos al mejor de todos sin duda alguna, Hobbs & Shaw, un spin-off de la película Rápidos y... Ok, bromas apartes. En el puesto número uno, tenemos a la serie de Better Call Saul, una serie spin-off de la legendaria Breaking Bad, de la mano del mismo director Vincent Gilligan, originalmente pensada como una especie de sátira media cómica o algo así, sobre el abogado Saul Goodman, pero al final se inclinó por hacer un proyecto serio y con más peso en el universo de Breaking Bad, y vaya que fue la mejor decisión que pudo tomar. Better Call Saul es una serie que no solo fue buena, sino que está al nivel de Breaking Bad indudablemente, con la diferencia de que la acción es menor aquí, y sí, en la primera temporada puede ser un poquito lenta para algunos, aunque para mí no lo fue tanto. Lo cierto es que cada temporada supera a la otra. Igualmente como en otros casos, puedes ver primero esta serie y después Breaking Bad, ya que para comprender lo que pasa, no es necesario ver primero una u otra, pero sí, usualmente uno se tira primero Breaking Bad. Aquí veremos el origen del personaje de Saul Goodman, cómo terminó trabajando para el bajo mundo y su vida pasada como Jimmy McGill. Tendremos varios personajes nuevos, los cuales de hecho son espléndidamente desarrollados, y también varios viejos conocidos como Héctor Salamanca, Gustavo Frink y Mike Ermantraut, el cual de hecho, este último, veremos con lujo de detalle la vida de este personaje. Esta serie cuenta con todos los elementos que caracterizan al director Vincent Gilligan. Ninguno de los vistos antes en Breaking Bad los echarás en falta aquí, haciendo que esta serie sea una de las mejores que yo he visto, y sin duda alguna es la mejor de todo el Top 5. Y con todo esto terminamos la lista de 5 spin-offs que me parecieron buenos. ¿Qué te pareció esta lista? Espero que te haya gustado. Si no te has visto ninguno, pues adelante, agárrala que tú quieras y mírala. Si viste que faltó alguno para ti, en tu opinión, pues déjalo en los comentarios. Para mí será un placer leerlos. Y nada, recuerda suscribirte y darle a la campanita para ayudarme y recibir más contenido relacionado a series, películas y animes. Soy Brageek y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!